Hola a todos, hace un momento tuve una experiencia un poco complicada, de esos malos momentos que uno quisiera que no le ocurrieran a nadie, pues desde luego que a uno menos que a nadie. Entonces me puse a reflexionar, pospuse una lectura porque consideraba que no tenía la actitud adecuada para hacerlo, pero a mí me gusta sacar de este tiempo en el que no lo estoy enfocando a realizar una lectura o hacer las lecturas que tengo que subir al canal. Me gusta reflexionar, me gusta ocupar mi tiempo de una manera útil y bueno, ahora que he retomado las consultas, me he encontrado con una situación muy común que es la pregunta acerca de en qué tiempo vamos a ver los resultados que estamos pidiendo o que las cartas nos están anunciando. Este mensaje es para ti que me estás escuchando y que puede ser que me has consultado, pero puede ser que no me has consultado o que has venido a una sesión de tarot con el ánimo de que alguien te dé consuelo, de que te dé esperanza, pero sobre todo con el ánimo de que alguien te diga en qué momento va a ocurrir aquello que se te está diciendo que está al alcance de tu mano, al alcance de tu energía y que solo basta con que tomes acción para poder conseguirlo. Recordaba una frase que siempre nos dicen y que nos dicen que el tiempo es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto para aquellos que somos creyentes, el tiempo de la naturaleza o el tiempo del universo también es perfecto en el caso de que tú no creas en la divinidad. Pero el día de hoy quise venir a leerte pues un fragmento bíblico sin el ánimo de querer evangelizarte porque quiero que sepas que aún cuando yo creo profundamente en Dios, pues no soy ferviente practicante de una religión en particular. Yo creo que mi relación con Dios es muy personal, es una relación que tiene mis propias reglas siempre tratando de hacerlo correcto y de no contradecir lo que yo creo que a un Dios no le gustaría que hicieras. Pero bueno, recordaba este fragmento bíblico y yo quiero compartirle contigo, de hecho tengo aquí mi ordenador porque lo voy a ir leyendo, lo voy a ir leyendo, entonces lo voy a acercar un poquito acá para ir bajando el texto y es Eclesiastes número 3. Te repito, no vengo a evangelizarte, este es un canal que tiene que ver con lectura de tarot, pero este fragmento de la Biblia me parece que a todos nosotros que en algún momento estamos desesperados porque pase una situación en nuestra vida, es importante recordar esto. Y nos dice Eclesiastes 3, hay un tiempo para todo, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo del cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar Un tiempo para rasgar y un tiempo para callar Un tiempo para hablar, un tiempo para amar Un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. De nada sirve afanarse. Este es el párrafo o la fracción, el fragmento de la Biblia que yo quería compartirte. Y te repito, no desde un punto de vista religioso, sino que la Biblia, si la analizamos desde un punto espiritual, podemos encontrar consuelo y podemos encontrar respuestas para ti, que estás esperando una respuesta y que estás esperando que aquello que necesitas que suceda en tu vida se dé de manera inmediata y que a lo mejor en muchas ocasiones la ansiedad, la angustia y la desesperación te provoca esa impaciencia. Te invito a recordar este fragmento de la Biblia, te invito a recordar esto, que si no lo quieres ver como una cuestión espiritual, ve cuánta cantidad de sabiduría existe en las frases que te acabo de leer. Ya te lo he dicho en otro sentido, quien controla las cosas, quien controla a las personas es poderoso, pero quien ejerce un autocontrol porque se controla a sí mismo es mucho más poderoso aún. Y parte de ese autocontrol radica en poder tener paciencia y la paciencia no es otra cosa que esperar con fe, esperar con confianza, sabiendo que aquello que va a ocurrir o que aquello que estamos esperando que ocurra va a suceder en el momento perfecto. Sentir la necesidad de decírtelo porque muchas veces, bueno, tal vez tú vas a venir aquí y vas a decir, bueno, es un mensaje que una carta me va a dar. No, no es un mensaje que una carta te va a dar. Es el mensaje que quiero compartirte en donde quiero invitarte a reflexionar en la perfección de lo que nos ocurre. Todo lo que nos ocurre es perfecto. En el momento en el que nos está pasando, no somos conscientes de ello porque no entendemos, pero conforme va avanzando el tiempo y volteamos hacia atrás, nos decimos qué bueno que esto fue hoy y que no fue ayer, porque hoy estoy preparado para ello. Entonces tú quieres que el tiempo avance más rápido, entonces cultívate, prepárate, crece espiritualmente, porque es cuando tú estás en ese perfecto momento de crecimiento cuando lo que tú estás esperando pasa. No es una lectura, es algo que yo te quise compartir. Tengo mi computador aquí, ordenador, como se le llama en cualquier otro país, y en esta ocasión sí estoy leyendo. En esta ocasión sí estoy leyendo y lo que estoy leyendo me parece que es muy importante que habrá pocos los que quieran escucharlo, pero que esos pocos que abran sus oídos, pero sobre todo que abran su corazón y que interioricen este mensaje, pero además lo lleven a la práctica, van a tener un beneficio muy, muy grande. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando te llegue el momento de gozar, goza con intensidad, porque acuérdate que eso va a pasar, que eso no va a ser eterno. Y cuando te llegue el momento de llorar, ten la confianza en que este lloro, en que estas lágrimas, en que este sufrimiento es para tu propio crecimiento, pero que esto también va a pasar, porque para todo hay un tiempo. Te mando un abrazo y espero que este mensaje te traiga un poco de paz y te ayude a llevar con fe, con esperanza, pero sobre todo con paciencia la situación complicada que estás viviendo. Voy a continuar con las lecturas de exparejas. La verdad es que no me siento ahorita tan bien, por eso no las he estado subiendo, porque te repito, tuve una situación complicada, pero gracias a Dios ya pasó y pasó de una manera adecuada. Muchísimas gracias.